si chicos y chicas, vale aquí está la doña esta, claro que me descubre si son este director es de los team school, si no eres de los nuestros, te vas a enterar uy, 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 ustedes boltoneros, doños si, una señora que me saca, Marony quien sabe que tipo sea Marony, pero elicanto, hermoso avalancha aquí está el ataque, bueno, no pasa absolutamente nada me envenena, si, gravemente ah, lo arreglas, perfecto elicanto, perfecto te quiero, avalancha otra vez otra vez me vuelves a ser tóxico, eh, ñoña señor, señora, señor estoy jugando chicos y chicas, no es de ensayo de coro, es una señora toma rocas, ya para que no se me quiten los avalancha otra vista me falta otro suben el nivel, el nivel 44, licanto hermoso siempre en 44 también perfecto, licanto, perfecto grima vamos a cambiar aquí en cambio vamos a sacar a Bicobol para que también trabaje este que tiene también que tiene esa eta y todo eso primero, antes que nada vamos a hacer tijera X ya es momento de hacer Z baja Z gigavoltio destructor Bicobolt sí, Bicobolt una Z gigavoltio destructor toro, Bicobolt otra vista ¿por qué me gasto el Z siempre a los finales? porque sí claro que lo que yo pido y eso adiós ahora que ha salido de derrotar al paraíso va a ser a mi siguiente parada no tienes boleto, señora me necesitas ir bueno, en fin si Bicobol hermoso vamos a acariciarte supongo que licanto también quiere acariciar voy a darte un premio te voy a darte el a ver se ve ala hasta tengo uno de esos pero no vale este naranja vamos a cambiar el licanto que también está mojado pobre no, creo que está no, sí está mojado vamos a acariciarte en el músculo este a ti te voy a darte los bocadillos terminando ¿vale? hermoso así que vuelve a la bolsa vamos a dejar tantito el capítulo y un ratito los veo te voy a darte Gracias.